1, 2, 3, 4 Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y yo me veo como chica de revista Baby, conmigo te suceso pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Tendimos, pagamos Arriba y abajo Tendimos, pagamos, nunca Baila, baila conmigo De la pizca me sigo De la mano conmigo De la mano conmigo De la baila conmigo Que yo al paso te sigo De la mano conmigo De la mano conmigo Baila conmigo De la mano conmigo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4